Y Tabárez les volvió a ganar. Con un palmo de narices se quedaron otra vez las y los marquerientes del expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Roberto Tabárez Medina, luego que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes determinaran por mayoría mantener a salvo sus derechos como militante de ese partido. A pesar que el proyecto de resolución analizado en el Pleno determinaba dar la razón a la Comisión de Justicia Partidaria Tricolor y expulsarlo del partido, Héctor Salvador Hernández Gallegos y Osiel Baena lograron imponerse otra vez a Laura Llamas Hernández y echar abajo tal determinación. Por el contrario, en el engrose de la ponencia se exigió a la Inquisición del PRI que realice una nueva revaloración de las pruebas, argumente y fundamente sus motivos para dejar fuera a un miembro de su partido, pues únicamente lo expulsan sin más. Así, Roberto Tabárez sigue siendo PRIista para coraje de su ex madrina y de Antonio Lugo, mano operativa de ese capricho y quien tendrá un amargo retorno a Aguascalientes. Si el PRI pusiera en sus campañas la mitad del esfuerzo que realiza para sacar de sus filas a quienes caen de su gracia, volverían a ser aquella invencible aplanadora electoral tan temida por los otros partidos. Hoy, queman su pólvora en infiernitos.